obediencia que produce bendición a todo el mundo le ha gustado gozar de los beneficios y de las protecciones que Dios de los ejércitos nos brinda el problema es que mucha gente ha tratado de buscar las bendiciones y el favor de Dios de la manera equivocada así como en su casa usted tiene reglas así como en su trabajo usted tiene reglas también en el reino de los cielos hay reglas que no se pueden romper y hay gente que cuando ve a una gente usada piensa que ha sido aprobada por el cielo porque estamos en la época donde la gente busca más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios yo quiero que usted sepa que para muchas cosas hay sustitutos pero no hay sustitutos para la obediencia usted puede sustituir una casa usted puede sustituir un carro pero la obediencia no puede ser sustituida por nada obediencia que produce bendición no hay otra manera de conseguir el favor de Dios si no es a través de mí el trigo va a hacer sacudir lo que es va a caer lo que es trigo va a permanecer que tú eres trigo o si se ha caído hay que darle la boca y hablar de Dios aquí Dios aquí Dios aquí Dios aquí Dios Dios